Aquí en todos lados lo que me gusta hacer es coleccionar trastos, hacer maquetas, dar paseos, plantar así alguna comestible y escribir. Yo tengo todo el día por delante y todo lo que más me fastidia es que llegue la noche y que me empiece a entrar el sueño. Renunciaría a mi derecho a dormir solo para tener más horas. Estar aquí es muy divertido. Me vine aquí con la idea de vivir aquí provisionalmente para venir de vez en cuando y cuando me he querido dar cuenta hace ya 6 años que vivo aquí todo el año como si fuera un aldeano más. Y que echar de menos de Madrid las tiendas de maquetas. Y una tienda que había en Juan de Austria que vendían té claro. The things you miss from England. Yo creo que se escribe peor del retiro porque cuando tú estabas en una ciudad habitada en realidad las novelas te las escribían las personas que te cruzabas por la calle y las conocieras o no. Tú llegabas con la cabeza llena de pájaros. Aquí no, aquí los pájaros que hay son reales y son mucho peores para convertirlos en materia literaria. Toda mi casa está llena de alta tecnología. Es decir, es esto y tal y esto. Y en cada habitación hay al menos una unidad vertical y otra planaria. Tú haces tu vida normal y cada vez que se te ocurre algo, chas, mezclas la vertical con la planaria. Y luego ya sí, luego ya miras a ver qué tienes por ahí, si vale para algo lo escribes y ya está, lo enseñas. Es muy divertido que vivir en este medio de mucho trabajo. Tienes que estar todo el tiempo trabajando en la casa y eso te lleva un tiempo muy agradable. Y luego a lo que te dedicas es pues eso, pensar en memeces que has visto y tal. Y a las que valgan porque te gustaría contárselas a alguien pues se las cuentas. En este caso, teclearlo. ¡Gracias!